¿Pero qué pasa amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy vamos a ver y a reaccionar 10 datos curiosos sobre la comida. Vamos a darle. Todos los días comemos y preparamos alimentos con distintos colores y sabores, ya sea para nuestro propio gusto, para nuestra familia o como nuestro trabajo. La comida es parte esencial de nuestra vida, ya que dependemos de ella para vivir y darnos uno que otro antojo. Hoy te diré 10 datos curiosos sobre tus alimentos que probablemente desconocías. ¿Sabías que gran parte de los productos de color rojo y rosa están hechos con extracto de escarabajo, aunque no lo creas en... ¿Perdón? O sea, la mayoría de cosas que comes con sabor a fresa o frutos rojos, el color es artificial y es de escarabajo. Yo esto lo sabía, pero no sé por qué pensaba que era un gusano. Resulta ser aún, creo que más asqueroso, ¿no? El colorante que le da este tono a los helados, dulces y algunos tipos de bebidas está hecho a base de un escarabajo conocido como cochinilla carmín. Este colorante no es dañino para la salud y no lo verás por mucho tiempo más, pues está siendo sustituido por otros colorantes hechos a base de plantas. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar para que dos personas cocinaran una pizza a domicilio con algunos de los ingredientes más exclusivos del planeta? Por horas, ¿no? Que yo venga a cocinarme una pizza, a ver, yo me dedico a eso. De a pagar, yo qué sé, 20 de la hora. Te hagan unas pizzas espectaculares. La pizza más cara del mundo cuesta alrededor de 9.500 dólares. Entre sus ingredientes se encuentran tres distintos tipos de caviar. Langostina... Tres distintos tipos de caviar, ¿eh? Ni uno ni dos, tres. ...del sur de Italia. Te doy un tres. ...y el más exclusivo queso mozzarella. Me pregunto si por ese precio también incluye lavado de platos. No... Mi empresa sí, ¿eh? Lo dejamos todo impecable. Seguimos. Normalmente pensamos que una persona obesa no puede estar desnutrida. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Me estás diciendo desnutrido? ...ya que come demasiadas cantidades de comida. Pero esto es totalmente erróneo. Una persona puede tener sobrepeso y estar desnutrido al mismo tiempo. Normalmente estas personas basan su dieta en alimentos ricos en grasas y calorías, pero bajos en vitaminas y minerales que necesita nuestro cuerpo. Por lo tanto, tienen mucho peso, pero están desnutridos. ¿Sabés que el café más caro del mundo viene de las heces de un animal? El copilhuac es un tipo de semilla de café que se encuentra en los desechos de las hibetas. Esto lo sabía en Dubái. Le sirven un coffee carísimo y sale del trasero de este animal tan bonito. Guapo. Según los especialistas, este pequeño animal solo elige las semillas más puras y sabrosas del café, las cuales al pasar por su aparato digestivo adquieren un sabor único en el mundo. Este café es uno de los más costosos, llegando a valer hasta 600 dólares la bolsa. ¿Qué? La salsa de tomate, o mejor conocida como catsup, es una salsa condimentada con vinagre, azúcar, sal y una que otra especia. La palabra proviene del chino kuechiap, que significa salsa de pescado en escabeche. Cuando se empezó a comercializar en 1837, sus vendedores aseguraban que esta salsa podía curar toda clase de males, desde la calvicie hasta el pie de atleta. Por supuesto, esto no fue más que una estafa para aumentar las ventas del producto, ya que sabemos a ciencia cierta que la salsa de tomate no curará tus males, pero es indispensable para comer unas papas fritas. Comer es una necesidad y de vez en cuando un antojo. ¿Pero sabías que existen personas que se dedican a comer competitivamente? Matthew Stone es uno de ellos y literalmente vive de comer mucho y rápido. En el 2015, durante una competencia, logró devorar 62 perros calientes en tan solo 10 minutos. Esta suma es impresionante considerando que Matthew mide 1.72 metros y pesa solo 59 kilogramos. Recientemente un grupo de arqueólogos descubrió que la primera sopa hecha en el mundo data del año 4000 a.C. y se componía principalmente de vegetales, varios tipos de especias y carne de hipopótamo y gorrión. ¿Se te antoja? ¡Hipopótamo! ¿Sabías que las bolsitas de té se inventaron por casualidad? En un pasado no muy lejano, la gente preparaba el té depositando las hojas directamente en la tetera con agua caliente. Pero en 1920, un comerciante llamado Thomas Sullivan se le ocurrió enviar pequeñas muestras de té a sus clientes en unas pequeñas bolsitas de seda, las cuales debían ser tiradas a la basura una vez que su contenido era colocado en la tetera. Pero algunos clientes pensaron que estas bolsitas de seda debían meterse directamente en el agua caliente de sus tazas. Todo por un pequeño error de empaquetado, el cual cambió para siempre la forma de tomar té. El color naranja es una de las características más conocidas de la zanahoria. Lo curioso es que esto no siempre fue así. Hace algunos cientos de años las zanahorias eran de color púrpura por fuera y amarillas por dentro. El cambio comenzó cuando los comerciantes árabes extendieron y popularizaron la semilla de la zanahoria por el mundo, la cual al ser combinada y sembrada en distintas tierras, adoptó diferentes tonalidades de color, variando desde amarillos, blancos y hasta rojos. Las moradas son hermosas, buenísimas. La primera zanahoria naranja se produjo en el siglo XVI en Holanda, simplemente con el fin de que tuviera el mismo color que representaba este país. Las mujeres que comen platillos muy condimentados mientras están embarazadas, transfieren el gusto por la comida picante a sus hijos. Es por eso que en muchos lugares como la India, México y Tailandia, los niños tienen estómagos más resistentes que los de la mayoría de los adultos del resto del mundo. Es decir que en la... Tiene pura lógica. ...con un gusto natural al picante. ¿Sabías que existen más de 7500 variedades de manzanas alrededor del mundo? Esto no quiere decir que sean extremadamente diferentes una de la otra. La mayoría de ellas son tan parecidas que tendrías que ser un experto para darte cuenta de alguna diferencia. Algunas son ligeramente más pálidas, más amargas, más pequeñas o más dulces. La miel de abeja es uno de los pocos alimentos en el mundo que jamás caduca. No importa cuánto tiempo pase, ésta siempre podrá ser consumida sin riesgo. En 1922, cuando se abrió la tumba de Tutankamón, fueron encontradas varias vasijas con miel, las cuales, a pesar de haber estado guardadas por más de 3000 años en la oscuridad, aún estaban en buen estado como para ser consumidas. Pues nada, dato interesante. El que más me ha impactado, sin duda, de todos estos datos, de estos 10 datos de comida, ha sido el del escarabajo. Pensaba que era un gusano, pero aún así me da más asquillo. Y nada, amigo, muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Pásale con tus panas. A ver si llegamos ya a 100.000K, ¿no? Venga. Besitos, guapísimo. Gracias. Gracias. Gracias.